El Gobierno Nacional fue alertado por la Procuraduría General de la Nación sobre estas inconsistencias que se dan, entre otros casos, porque no se han hecho los registros correspondientes o los predios se encuentran en litigio, o se presenta la figura de posesión sin resolverse jurídicamente o simplemente no existe certeza en la aplicación de mecanismos jurídicos como el arrendamiento, como dato o cualquier otra figura contractual, lo que podría poner en peligro el funcionamiento de la institución educativa, dejando en riesgo la operatividad de 30.000 instituciones educativas oficiales del país. Según la información suministrada por los departamentos, municipios y distritos al organismo de control, está definida la situación de 10.941 bienes y está por definirse 29.897 propiedades de 40.838 inmuebles que forman parte de las 95 entidades territoriales certificadas en educación del país. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias.